¿Tenías anclas en la Tierra para ese momento? Porque esto lo hablamos muchas veces con gente aquí, cuando en una edad muy temprana te llega un éxito muy abrumador, mucha gente está pendiente de ti, empieza a entrar pasta y todo el reto, el riesgo de convertirte un poco en un idiota es bastante alto. Seguramente me convertí en un idiota. ¿Tú crees? Si miras para atrás, te reconoces a ti mismo. Yo creo que hay una parte que es inevitable. Quiero decir, si con 15 años de repente lo petas, ganas pasta y no te vuelves un poco idiota, es que eres muy inquietante. Un tipo que con 15 años tiene los pies en la Tierra, maduro, es como ecuánime y tal, da miedito. Lo normal es que se te va un poco la olla. Pero primero, siempre lo digo, el éxito que tuvimos los Ronaldos fue un éxito que durante un momento fue un éxito como muy bestia, pero fue muy poquito tiempo. Luego, nos convertimos un poco en trabajadores de la música. La industria en España no daba para superestrellas del rock como la anglosajona. Superestrellas del rock eran tres, o sea, Mecano y poco más en esos años. Ahora, todo el mundo llena tres estadios Bernabéu y los vende en una hora, ¿no? Es una cosa como aberrante. Iba en avión privado y tal, pero en esa época, o sea, hasta Mecano, que llenaban estadios y había una cosa así un poco cutrona, ¿no? Tú ibas a un concierto de Mecano porque eran un poco amigos, había una conexión y fui a algunos conciertos, ¿no? Y había una cosa que no es el nivelaco de ahora, ¿no? O sea, quiero decir que la industria no permitía que se te fuese la pinza como se le pudo ir seguramente a los biters, ¿no? No era un éxito que te aislara del mundo. Yo cogía el metro, seguía cogiendo el metro y tal, y me daban a lo mejor la brasa, pero cogía el metro y me iba a un cine con un amigo, un Alberto o con quien fuese, ¿no? Y luego, bueno, creo que tenía ahí tres buenas anclas, aunque ellos dicen que no, que eran los Ronaldos, ¿no? Eran tíos un poco mayores que yo y yo creo, ellos dicen que no, pero yo creo que sí que me protegieron de alguna manera, ¿no? Ellos dicen que me echaron a los perros, o sea, como que... Y es verdad que a veces lo hacían, o sea, cuando venía como pues a entrevistas o fotos o tal, no sé qué, tal, ellos a veces hacían así, tiraban y decían, el famoso es este, ¿no? Pero a pesar de eso, de que a veces sí que lo hacían, yo creo que de alguna manera sí que me protegieron, ¿no? Y pues simplemente teniendo cabeza, teniendo la cabeza en otro lugar, porque eran más mayores, porque no estaban en el centro del foco. Y luego, insisto, la industria en este país era muy cutrona y el éxito que tuvimos no fue un éxito de aviones privados y como para que se... y millones de dólares y mansiones, ¿no? En Malibú. ¿Era un éxito igual de un piso chulo? Ni siquiera. ¿No? Ni siquiera porque yo era un desastre. Si me hubiera organizado, igual me hubiera comprado un piso chulo, pero era un desastre. Nos engañaban mucho, seguramente. También, claro. Nos engañaban mucho y seguramente nos llegó mucho menos dinero del que nos podría haber llegado. Y luego ya era muy desastre. Y sí, me hipotequé y me compré un pisito ahí en la Cava Alta. Vamos, un pisito de 70 metros cuadrados, ¿no? Joder, yo pienso que lo que se puede llegar a mitificar desde fuera de esta imagen en plan, ah, pero ya está, ¿no? Viviendo de las rentas. Puede estar toda la vida. Me acuerdo una vez hablando con Iván Ferreiro, que lo decía y tenía toda la razón. Decía, si la gente supiera lo que ganamos, de verdad, fliparía en colores, ¿no? Yo ahora llevo unos años ya de puta madre. O sea, guay, gano dinero y tal, pero estoy seguro que una milésima parte del dinero con que la gente fantasea que yo tengo. Claro, claro. Me acuerdo una anécdota muy graciosa una vez que estábamos en... Además, en la época que yo estaba... Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.